Ya casi llegamos, díganme. Está bien. ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Hey! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. ¡Está bien! ¡Ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... Tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. ¿Joel necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante. Lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me expusaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. ¡Basta! Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Tienes gracias. Tienes aquí que no huerte más. Tienes muticos. Tienes una börja. Tienes Coll 16, 7, 8, 9, distresses. Tienes una frostbareña. No, no, no. No, no, no. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. No bromeaban acerca de él. Sí, es único en su clase. Revisaré por aquí arriba. No hay nada allí que necesite. Adelante, toma lo que quieras. Gracias. Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo, una simple entrega. ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Ja, ja. Vete a la mierda. ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y a dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más, un depósito de arma. Espera, creí que íbamos a reparar un auto. ¿Y íbamos? No sabes reparar. Bill, solo... Es como ya dije, lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad. Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. Vamos a necesitar más armas. Preguntas sobre Tess. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Me parece... Me parece... ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Bien. Aquí vamos. Aquí vamos.